¡Hola! ¿Te vale o quieres repetir? No sé, he dado cuatro o siete veces ¡Una, dos y tres! ¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Erika Yo no Y vamos a hacer un vídeo muy guay Vamos a probar mascarillas Para la cara Para estar bellos y hermosos Me contactaron desde esta web de aquí Face Story Que es una web de mascarillas faciales La cosa es que es una página web De cajitas mensuales Que vienen solo mascarillas En esta creo que vienen siete mascarillas Pero también la hay de cuatro Por si no queréis tantas mascarillas Creo que te puedes suscribir, coger una cajita Y después quitar la suscripción La mayoría de información la tendréis en la cajita de descripción Y si no pues entráis en la web y ya está Y lo leéis Y si no me equivoco son, creo que lo he leído por aquí ¿Qué haces? Son mascarillas coreanas O sea, vienen de Corea Esta es la cajita del mes de julio Creo que envían a todo el mundo Así que no pasa nada Desde donde me veáis las podéis comprar Y me tardó en llegar súper poco Una semana o algo así Así que vienen en esta cajita de aquí Que la verdad es que la presentación mola un montón Viene súper bien envuelto Aquí están las mascarillas Primero vamos a ver los papelitos Porque si vienen papelitos son importantes ¿Puedo coger uno? Sí Bien Me han dedicado una tarjetita Mira que majos Y aquí otra tarjetita Con un código de descuento Que os lo voy a dejar aquí en pantalla Pero es súper simple Erika in blue 20 Y podéis conseguir 20% de descuento En cualquiera de las dos cajas que hay En las de cuatro o en las de siete Así que está muy guay Vale, 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 vale Mira, qué guay el papelito Me encanta Pone que es la cajita de julio Y viene un panfleto En el que explica Todas las mascarillas Cómo se utilizan Y para qué sirven Está en inglés Así que te va a tocar Te va a decir a ti Primera mascarilla Es una mascarilla crema hidratante Efectivamente es coreana Porque mirad Está todo en coreano Esta es una mascarilla calmante Para cuando tienes la piel Pues un poquito quemada del sol Así que esta no la vamos a utilizar Porque pues hemos tomado poco sol Así que es una tontería malgastarla Así que esta no la reservamos Esta más de lo mismo Pone que también es para dejarte la piel hidratada y licha También produce colágeno Te ayuda a prevenir los signos de la edad Esta también es para piel seca y sensible Y pone que como que te la regenera, ¿no? La piel Sí, gana elasticidad Tiene buena pinta esto también Esta pone que tiene como burbujas Tipo soda Y también es hidratante, ¿no? Lo estamos resumiendo un montón, ¿eh? Pero pone ahí las cualidades de todo Que si vitaminas, que si tal, tal Las frutas Los aceites Pero no lo vamos a poner a leerlo todo aquí Siguiente Esta de aquí Tiene el dibujo de la jeringuilla Y pone paso uno Paso dos Y paso tres Pone que tiene extracto de champiñón Y que el extracto de champiñón Tiene propiedades antiinflamatorias Ingrediente que puede prevenir el acné Y los ecemas Así que nos viene bien a los dos Porque yo tengo ecemas Y tú tienes acné Queda una La de la cámara Que trae el botecito este raro También es para el acné ¿Y qué más pone? Pues que tendrá tu piel más suave Protegida Y... ¿Hidratada? Sí, también ¿Cuál elegimos? Y si pruebo la del soda Es que me llama eso de... De que tenga burbujitas De que tenga burbujitas, sí Y como tengo la piel seca Pues también me la hidrata ¿Tú cuál quieres? Tú vas a hacer la de los granos, ¿no? La del acné Es esta, ¿no? Sí Pues esta puede Ya hemos leído más o menos cómo van Primero tenemos que ir a la cara Nos la cara y las manos Primero vas a empezar tú Porque la tuya dura más Lo que tienes que hacer primero es Lavarte las manos y la cara Echarte el paso uno Esto que es vitamina C Te lo tienes que echar en las manos Se va a derretir Y luego te lo eches en la cara Sí Y luego te pones la mascarilla Durante 10-20 minutos Y entonces cuando tú tengas la mascarilla puesta Paso yo a hacerme la mía Porque yo solamente me tengo que lavar la cara Y las manos Y ponerme la mascarilla Y dejarla actuar de 5 a 10 minutos Vamos a limpiar nuestra cara Ah, magia Ya nos hemos lavado la cara Yo no me he desmaquillado Porque como la mascarilla no se da en los ojos Pues no me he desmaquillado Solo me he limpiado esto de aquí Y la frente Vamos allá Hola ¿Tú quieres una? ¿Puedo? No Oh, baby ¡Qué divino! Hermoso Pelea Vamos a empezar Vitamina C Es esto de acá Te vas a... Ha sonido polvo Se supone que se transforma en líquido Cuando está en tus manos ¿Qué? Aquello lo hago mal Vale, se supone que eso Ese polvo Se tiene que convertir en líquido ¿Qué haces? ¿Que no? Que sí Que es dentro del ojo Pero lo tienes que echarte ahí ¡Hala! ¡Qué fuerte! Que se hace líquido de verdad ¡Tame más! ¡Tame más! ¡Ya no puedo parar! ¡Hue la crema! Ya no hay más Se acabó ¡Ah! ¡Taniel me has empapado! ¡Ay, huele bien! ¡Va, mascarilla! ¡Buah! ¿Pero qué es esto? ¿Puedes? ¿Qué es esto? ¿Qué esperas? Si es una mascarilla hidratante ¿Qué quieres? ¿Que esté seca? Sí Vale, ya casi está Eso es un ojo ¡Ahora, ahora, venga! Venga, póntela ¡Socorro! A ver, yo te... ¡Montos días! Espera, espera Yo te la coloco ¡Es súper pedajoso! ¿Qué esperabas? A ver, mírame ¡Aaah! A ver, espera Queremos mirar el tiempo Pero no Ahora me toca a mí A ver cómo me ayudas No puedo Intenta hablar lo mínimo posible Estoy en proceso de belleza Me toca Esto sin más Me la pongo tal cual Y ya está ¡Es naranja! Vale, esta pone que cuando empiecen a salir burbujas Me la tengo que quitar o exploto ¡Hola! Parece un salmón Huele a banderina A ver si soy capaz de hacerlo sola Ay, mira, esta es más gordita Creo que es la primera vez que me pongo una mascarilla de estas Yo sí ¡Qué chunga, tío! No entiendo las formas ¿Cuál es la forma de esto? ¡Ah! ¡Qué dama no tiene! Claro, la tuya era la de Aníbal Pero no veo No me da la cara Mi cara es muy pequeña Estamos bellísimos ¡Qué guapa estás! Eso me cae, Dani Eso me cae No puedo reírme Pero aquí no debería haber algo en la barbilla Es que esto me queda grande Oye, está cambiando de color ¡Qué fuerte! ¡Que están saliendo burbujas! Sí, está haciendo espuma Acércate Es que no puedo No puedo mirarme y no reírme, ¿vale? ¡Doniel! ¡Qué rico! Soy Aníbal Leiter ¿Tú quién eres? Yo soy un princeso A ver si me voy a morir yo aquí Porque me está entrando espuma en la boca Mira esto, parece una fiesta de la espuma Relájate y sienta como actúa No puedo respirar, mira ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia, pero es que tienes mogollón! ¡No! ¡No! Soy Batman De Aníbal Del mío han pasado 5 minutos Del tuyo han pasado 10 Parezco hostia No, no es en serio, pero tienes un mogollón de espuma ¡No puedo! ¡Mira, qué bocas! ¡Qué guay! La tía no hace nada Se te suelta de aquí Sí Ay, es que la tía es súper gelatinosa Tenemos que ir corriendo a quitarnos luego Noto las burbujitas en mi corazón Estoy relajando No puedo reírme y se me cae Mira, mira, mira ¡Qué horrible! ¡Qué me hago! ¡Dios! Eres como un alien ¿Qué cara es esa? ¿Pero tú qué? Mira, tú sí pareces Papá Noel Parece que no tienes cejas Bueno, ya, me lo voy a quitar, ¿eh? Que me va a dar un chunguele A ti todavía te quedan 5 minutos ¡Ah! Vuelve a ser normal Bueno Me ha gustado la experiencia Se me mete espuma por la nariz Esto se supone que hay que tirarlo, ¿no? Digo yo Y ahora Pues en el que había que masajear Y limpiar Me voy a lavar la cara Y vuelvo ¡Hola, babies! Me volví a quedar solo ¡Te oigo! ¡Ya estoy! A ver ¡Ah! ¿Qué? ¡Qué guapa! Ya vuelvo a ser yo Se me ha quedado esto un poco rojo No sé si en cámara se puede apreciar Es tu turno ¿Te lo quito yo? Sí Despegame ¡Qué honor! ¡Ah! ¡Dios! ¡Cómo no! ¡Broma, broma, broma! ¡Dios mío! ¡Mi cara! ¿Quién soy ahora? Soy Daniel ¿Qué te das miedo? Es que quería verme igual de guapa que tú ¿Cómo te notas la cara? ¿Te la notas más suave? Seca Pero también suave Tengo la piel suave Como el culito de un bebé Aquí se me ha puesto un poco rojo Sí Pues nada Si os han gustado las mascarillas Y queréis probarlas Sobre todo la mía Que es más guay que la tuya ¿La fotograña? ¡Me teníamos burbujetas! Eso sí Pues aquí abajo vais a tener el link La información de la web Y los precios Envíos y demás Así que echadlo a mixtazo En la cajita de descripción Y aprovechad el código Eso es Aprovechad el código Que tenéis un 20% de descuento Y os va a salir más barato Así que nada Muchísimas gracias por vernos Esperamos que os haya gustado mucho Y nos vemos la semana que viene Con un nuevo vídeo ¡Adiós! Yo no estaré Yo no estaré No digas eso Yo creo que darme un rato más Quieren estar conmigo Yo con ellos ¡Adiós! Me voy a ver la tele ¡Adiós! ¿Me devuelves mi diadema? No, me queda genial ¡No me toques el cuerno! ¡Toma el cuerno! ¿Cómo se le llama un unicornio Con dos cuernos? Bicornio ¿Soy un unicornio? Una cabra No, una cabra ¿Soy un unicornio? ¿Soy un unicornio? ¿Es que teためan una cabra